Vamos a hacerlo porque sin la pausa ya que se encuentra en vivo conectada desde la capital de la república la asambleísta nacional Ana Belén Cordero, con ella vamos a derogar en los próximos minutos. La asambleísta reemplazó, era la asambleísta alterna de lamentablemente fallecido asambleísta nacional César Monge, posteriormente ministro de gobierno. Ocupa esta corol y lo hará por los próximos tres años, nueve meses. Gracias por estar con nosotros asambleísta. Hoy hemos realizado un amplio análisis precisamente de los 100 días de gobierno. Hemos tratado de tener una visión objetiva, neutral de periodistas nacionales, la otra parte que constituye la oposición quizá más visible al gobierno del presidente Guillermo Lazo, que son la revolución ciudadana y queremos ahora tener la suya. ¿Cómo comenzaría usted evaluando? La escuchábamos el día de ayer hacer puntuales observaciones en cuanto a destacar lo que ha existido, lo que se ha dado. Quisiéramos conocer, evidentemente el tema de la vacunación con seguridad será parte de lo que usted toque, pero hay otros temas también sensibles que aparentemente el gobierno los está descuidando. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un saludo a todos los televidentes, un saludo a la gente de Loja y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estos 100 días de gobierno han concluido con una excelente aceptación y confianza de la ciudadanía en la administración del presidente Lazo. El 76% de los ecuatorianos continúa confiando en su gestión. Y desde luego el plan de vacunación es nuestra principal carta de presentación. Ya sabemos y creo que los ciudadanos han escuchado y lo han vivido en carne propia, que ya tenemos 9 millones de ecuatorianos inoculados con una segunda dosis. Esa fue la oferta de campaña y que el presidente Lazo ha cumplido. Ahora lo que resta es vacunar al resto de los ecuatorianos. Y el presidente Lazo fue enfático ayer en horas de la noche que existen incluso terceras dosis disponibles para los ecuatorianos en caso de que así se requiera. Pero para mí es importante entrar a hablar otros temas adicionales porque el tema de la vacunación, si bien es importante y es la principal herramienta de reactivación económica, hay otros temas que yo sé que a la ciudadanía le preocupan y que la opinión pública también, y es importante mencionar. Por ejemplo, el tema económico. El tema económico, el presidente Lazo ha sido enfático en que él será sumamente responsable con las finanzas públicas y el manejo de aquello. Ahora tenemos en la Asamblea Nacional el presupuesto prorrogado para el año 2021 que debemos aprobar. Este presupuesto lamentablemente es un hecho que ya se encuentra consumado, está heredado del mal manejo financiero del periodo anterior y simplemente debemos aprobar algo que ya se encuentra en su mayoría incluso gastado. Pero es importante que los ecuatorianos conozcan. Ayer el presidente Lazo en horas de la noche anunció que derogará el impuesto a las herencias. Eso es un tema importante y un alivio importante para la ciudad. ¿Y los asambleístas que no están cumpliéndose en los tiempos que esperaba la ciudadanía que se haga ya? El tema tributario, ese 2% de eliminarse, el presidente le ofreció que sería la primera ley. Y eso hasta el momento no se da. Bueno, en realidad, como toda la ciudadanía conoce, el tema de la derogación o la imposición de nuevos impuestos debe ser por iniciativa incluso de la Asamblea Nacional a través de un proyecto de ley. La Asamblea Nacional no es un tema que se aprueba una ley de la noche a la mañana. De hecho, ya está en agenda y en este mes que viene el presidente Lazo presentará en la Asamblea Nacional la reforma económico-tributaria urgente que deberá tratarse en la Asamblea Nacional y esperamos que aquello ocurra en los próximos días. El tema del impuesto a las herencias es importante. Sabemos que muchos ciudadanos han muerto en pandemia y que justamente aparte de vivir este dolor en sus familias han tenido que incluso correr con gastos de impuestos a la herencia, paz cletado con el freno a recoger o a recobrar dinero. La reforma económica en el tema de impuestos a las herencias que no existirá ya a futuro después de que se apruebe, si se aprueba la ley. ¿Se refiere usted en concreto al tema de las herencias o a los impuestos en general? No, al tema de las herencias. Sí, efectivamente ayer el presidente Lazo lo anunció en horas de la noche. El impuesto a las herencias va a quedar derogado porque ya tenemos un impuesto general y global que es el impuesto a la renta. No se necesita tener un impuesto adicional cuando un ciudadano fallece. De hecho, los herederos de una persona que fallece heredan deudas y heredan ingresos en caso de haberlo. Aparte de heredar deudas, tienen que pagar entonces un dinero adicional a los ecuatorianos. Yo creo que eso es lamentable. El presidente Lazo, sensible con esta situación, ha anunciado que se derogará este impuesto. ¿Estará incluido en el paquete de reformas tributarias? Así es, estará incluido en el paquete. ¿Qué pasa con el norte económico que debería tener el régimen? En los ministros de Estado, dice la ciudadanía, sectores políticos, no se nota el liderazgo para llevar a buen frente el tema económico en el país, que subsane los problemas gravísimos de empleo o desempleo o subempleo que existen en la nación. ¿Qué nos dice usted, asambleísta? Nosotros hemos tenido un lamentable 30% de empleo formal en el Ecuador. De hecho, antes de la pandemia, solamente cuatro de cada diez ecuatorianos tenían un empleo formal. Hoy, solamente tres. Y al presidente Lazo y a su gabinete les preocupa, sí, esos tres ecuatorianos que tienen un empleo formal, pero mucho más les preocupa esos otros siete ecuatorianos de diez que no tienen y que no pueden hacer un empleo formal. Ayer el presidente Lazo también anunció la ley de creación de empleo, digamos que se presentará también en los próximos días en la Asamblea Nacional. ¿Puede ser una ley así como así de creación de empleo y los empleos están ya en el país? No, no es así. Todos sabemos y los ecuatorianos conocen que una ley per se no crea empleo. Lo que hace una ley es incentivar la creación de nuevas plazas de trabajo. Y le pongo un ejemplo. Por decirle algo, hoy en día contratar a una persona dentro de la esfera o la estructura del empleo formal como la conocemos, es un tema sumamente costoso y sumamente rígido. Por eso existe un desempleo enorme y galopante. Lo que permite o lo que permitirá este código y los contenidos, lo conoceremos oportunamente, es que justamente esa rigidez laboral que hemos venido viviendo, que nos ha permitido estar en ese desempleo tan grande, se flexibilice mucho más y poder tener más ciudadanos en el pleno empleo. Lo que tiene que ver a los acuerdos de libre comercio en este mismo noticiero, se los cuestionaba. ¿Van a venir productos? Claro, eso la ciudadanía lo conoce. Sin existir acuerdos de libre comercio con China, nos inundan de producción china en desmedro de la producción nacional. ¿Cómo equilibrar que haya un acuerdo, pero que la industria, los pequeños emprendedores, la mediana, la grande inclusive, no se afecte? No solamente con China. Hablemos de Colombia, de los mismos Estados Unidos. Usted mismo lo ha mencionado. Si existir un acuerdo con China, nos inundan de productos chinos. ¿Qué quiere decir eso? Que como no ha existido negociaciones que crean en el papel, que son producto de acuerdos políticos, tanto en el caso del gobierno chino con el gobierno ecuatoriano, no hay condiciones claras, hay reglas del juego claras. Al existir acuerdos de libre comercio, el presidente Lazo ha sido enfático en que acudirá a aquellos y que no hará una discreción en ninguno de los países para llegar a acuerdos. Se va a sentar a conversar el presidente Lazo con distintos países. De hecho, para el presidente Lazo es importante que nosotros ingresemos a una alianza regional, en la cual el país nunca había ingresado, y es muy importante, que es la alianza del Pacífico. Nos han mantenido en alianzas regionales que no han sortido afecto, como Mercosur, Unasur, etc., y no tenemos los resultados que hemos adquirido. Nosotros en la alianza del Pacífico podremos estar a la par de números o de estadísticas económicas como Perú, como Colombia, como México, como Estados Unidos, que permitirán subir nuestros niveles de competitividad. Luego de ellos sí vendrán, por supuesto que vendrán otros tratados importantes que permitirán un poco dinamizar la economía y el comercio internacional. En lo que tiene que ver a los ministros de Estado, ¿usted es partidaria? ¿Usted no considera que el equipo del presidente después de estos 100 días debe parcialmente renovarse? ¿Que no existen situaciones que se den en el orden que desearía políticamente el movimiento y el gobierno? Se dice que son técnicos, pero el técnico debe manejarse y articularse con el aspecto político. Al menos así dicen quienes opinan sobre el tema. Efectivamente, yo creo que un ministro, una autoridad, un miembro de un gabinete tiene que tener un equilibrio entre esas dos cualidades. El ser técnico, porque de nada sirve ser 100% político y no manejar los temas técnicos y concretos de cada uno de sus ramos. Y también debe ser político, porque de nada sirve ser netamente técnico y no poderse manejar con los distintos sectores de las distintas fuerzas. Yo creo que muchos de ellos cumplen con estas dos funciones. Los que no cumplen o no podrían, o a criterios de la ciudadanía no podrían cumplir, creo que deben rodearse o se rodean en su efecto. De varios asesores que le permitan cumplir con estos requisitos, creo que la evaluación ha sido bastante positiva. Los que han cambiado o han entrado o han salido, que entiendo que son tres, son por decisiones netamente administrativas que ha tomado el presidente Lazo en función de tener los mejores perfiles en los distintos cargos, ¿no? Y la administración pública de las provincias en el país. El tema del manejo de la administración, mucho se cuestiona que sigue el correísmo. Ideológicamente, vamos al tema de cómo trabajar coherentemente y exigir que se cumplan determinados aspectos. Por ejemplo, los vinculados a la honestidad. ¿Cómo pueden exigirle a quienes han estado visiblemente vinculados a la corrupción que lo hagan? ¿Cuándo va a comenzar a limpiarse la administración pública de la cantidad de correísas que evidentemente no se quieren ir? Hablemos de mandos medios hacia arriba. Yo comprendo la preocupación de los distintos ciudadanos, y no solamente en las distintas provincias del país, sino también en la capital ocurre algo similar. Yo creo que en el gobierno del encuentro, para el que gobierna el presidente Lazo, que es para los 17 millones de ecuatorianos, no solamente ese 54% que lo eligieron, no podemos empezar con miramientos de correístas o no correístas. Pero sí podemos empezar con miramientos, como usted menciona, con temas de transparencia, que sean ciudadanos o funcionarios públicos, que no estén cuestionados por actos de corrupción, que no estén involucrados por actos de corrupción. En eso, la ministra de gobierno, ya en funciones, creo que ya se encuentra ella un mes en funciones, está trabajando en este tema, porque justamente es importante que sean personas, pruebas, funcionarios de carrera, que llevan trabajando años en el sector público, que no tengan tintes de corrupción, y que sean más bien honestos, que trabajen en las distintas delegaciones provinciales de los ministerios. ¿Qué le sugieren ustedes al presidente cuando se encuentran, cuando conversan en privado, en alguna reunión? ¿Qué le pide en ese ámbito? Usted es militante del Movimiento Creo. Yo soy militante del Movimiento Creo y yo soy asambleísta. El presidente Lazo nos escucha mucho, no solamente a sus militantes, sino también a sus asambleístas, que representamos el bloque de gobierno en la Asamblea Nacional. Le pedimos en su mayoría que trabaje por los ecuatorianos. Él siempre nos ha dicho y nos ha reiterado, porque él recorrió el país muchas veces durante sus tres campañas, que lo que más le preocupa y lo que más le dolía cuando recorría el país es ver el hambre que él vio. Y siempre le decimos, presidente, no se olvide de las personas con las que usted conversó, con las que usted estuvo, que usted sintió y palpó que tenían hambre, tenían pobreza, y esta gente es la principal a ser, digamos, trabajada y atendida por el gobierno del encuentro y el presidente Lazo es enfático en eso. Y ese es su puntal principal cuando toma decisiones en el gobierno. Finalmente, la Asamblea necesita transparencia. El hecho de que se han negociado cargos públicos en la Asamblea, cuotas de poder, dicen muchos que también loja. Ese tema, ¿cómo subsanarlo? Porque lo que sucedió desafortunadamente en gobiernos anteriores sigue sucediendo en la actual Asamblea Nacional. Y los desprestigia no a uno, a cinco o a diez, a usted y a todos. Así es. Esa apreciación que usted hace es real, es certera. A mí en lo personal me molesta. Yo he trabajado en el sector privado, en las universidades, asesorando institutos técnicos y tecnológicos, y ninguna de las personas o las instituciones de las que yo he trabajado ha sido cuestionada por actos de corrupción que me permitan a mí, que me salpice estos cuestionamientos. Y ahora me encuentro bastante molesta, y creo que muchos de los que no estamos siendo cuestionados también estamos molestos por esta actitud. Sin embargo, creo que nuestra principal carta de presentación es nuestro trabajo. Yo he sido enfática en que al menos la Nabelén Cordero, por la comisión de fiscalización, que trabajamos de domingo a domingo, de ocho a ocho de la noche, creo que nuestra principal tarea es demostrar a la ciudadanía y al país que nos encontramos trabajando para los cuales el pueblo nos dio su voto. Fiscalización y legislación. Asambleíta, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Encantada, buenos días. Hasta luego, gracias. Vamos a continuar.